Oye, hablando del amor y de los enamorados, ¿qué me dices de Anuel y Karol G, una pareja que nos encanta? Vamos a mirar a mi compatriota Karol G, al joven Anuel, cómo van a estar este año, este par de artistas que están rompiendo récords. Oye, sí. Muy bien, gracias a Dios. Dice que van a ver muchos comentarios, muchas cosas que van en contra de la relación de ellos dos, pero no dejan de ser solamente comentarios. Lo más importante de todo es que Anuel va a tomar, va a re-direccionar su vida, lo va a volver Karol G, lo va a estar centrando mucho, se va a estar hablando mucho de infidelidades y de este tipo de problemas, pero realmente no hay ninguna veracidad en este tipo de comentarios. Y se les ve mucho éxito para este 2020, pero no se ve compromiso ni matrimonio, siguen viviendo juntos y hasta el punto de que más adelante, yo diría que en el 2021 a lo mejor tendrían un compromiso formal, formal, socialmente. Precisamente hablando así de matrimonio, quiero que rápido me contenten de estos artistas que les voy a preguntar.